Mira, está Analia aquí, dice que te quiere mucho. Analia, te mando un fuerte abrazo, así, abrazo de político. Cuando inauguran una parada de colectivos que se empiezan a abrazar, empiezan a abrazar de él, así. Te quiero mucho. No te me vayas, no te me vayas, no te me vayas, no te me vayas, no tosas.